Noticia de último momento ...investigativo y a partir de ello el día de hoy podemos informar a todo el pueblo boliviano que en el vuelo número 630 de la aerolínea BOA ha arribado el extraditado Luis Alfredo Yurkina Cuyabano de nacionalidad boliviana desde la República de Argentina quien es recorrido quien es requerido perdón por el Ministerio Público de la Fiscalía Departamental de esta ciudad por lo cual personal de Interpol que ha coayuvado en todo lo que es el proceso investigativo y de coordinación con sus pares ha realizado el traslado internacional de este ciudadano para que sea puesto a disposición de la Fiscalía de Guarnes. Nuevamente repito esta persona ha sido investigada por los delitos de homicidio, lesiones graves y gravísimas en accidentes de tránsito y omisión de socorro. Como ustedes conocen el ciudadano español Gonzalo Frías García de 34 años de edad como ustedes pueden ver en pantallas ciclista fue atropellado cuando éste realizaba su entrenamiento éste es una persona que se dedicaba al ciclismo y diariamente realizaba estas actividades y es el 25 de diciembre que justamente es arremetido por la persona Luis Alfredo Yurkina Cuyabán tras este fatal accidente una vez que se perpetra el mismo el hombre se da a la fuga no se presta el auxilio correspondiente y después de varios días y gracias a también la coordinación que se ha tenido con los pares de la República Argentina se logra su detención en la provincia de Salta mientras trataba de evadir un puesto de control milatorio junto a su familia como esto es conocimiento de los pares argentinos proceden a su detención y posteriormente se coordina con nuestros pares para que se proceda con los trámites correspondientes para su extradición es en ese sentido que el día de hoy ha arribado el señor Luis Alfredo Yurkina Cuyabán a quienes voy a pedir a los objetivos del orden que nos puedan apoyar presentándolo al mismo Gracias En este caso queremos resaltar el trabajo que realiza la policía boliviana ya que a partir de todo el trabajo investigativo realizado y también la coordinación oportuna realizada con nuestros pares es que se ha podido resolver el mismo si bien existe aproximadamente cinco meses desde que se ha suscitado el hecho y esta persona se ha aprendido en la provincia de Salta recién se da su traslado pero esto también se debe a los trámites diplomáticos que se debe seguir como corresponde en toda extradición en lo que respecta al segundo caso el día de ayer ha circulado en diferentes redes sociales así como también en medios de comunicación un video en el cual se observa que una persona como ustedes pueden ver en pantalla en primera instancia hace parar un micro y una vez este realiza la maniobra procede a arrebatar a una persona de sexo femenino de su equipo celular una vez la persona de sexo femenino es arrebatada del mismo intenta forzajear con él y al tratar de ver la persona por donde huye como ustedes pueden apreciar cae del motorizado propinándose un golpe en la cabeza es en ese sentido que de manera oportuna y rápida nuestros efectivos policiales han procedido a realizar todo este trabajo investigativo por lo cual se ha tipificado la naturaleza del hecho como robo agravado lesiones graves y leves este hecho justamente ha ocurrido el día 10 de mayo ahora es 10 aproximadamente el lugar es la avenida grigotá en el segundo anillo de la ramada a partir de este trabajo se tiene 3 aprendidos Miguel Ángel Flores Llanos de 21 años de edad Lucero Araceli Ramos Díaz de 19 años de edad y Marcelo Suárez Mariscal de 25 años de edad estos sujetos una vez que se han acercado al transporte público uno de ellos aprovecha que la ventana estaba abierta para arrebatarle su celular de marca iPhone ya posteriormente la FECC se constituye en el lugar a fin de obtener las imágenes de las cámaras de seguridad donde se identifican los presuntes autores es en ese sentido que en menos de 24 horas logran la aprehensión de estas tres personas y justamente como parte de los elementos probatorios como ustedes pueden apreciar en pantallas se identifica la persona quien sustrae el equipo celular que vestía un pantalón una polera y una gorra y justamente en el momento de la aprehensión esta persona se le identifica con estas prendas que nos permiten corroborar y confirmar que la misma es la que habría participado de este hecho delincuencial así también informar que a partir de todo el trabajo realizado se ha podido contactar con la persona que habría comprado el equipo celular y además quien al tener conocimiento de la procedencia se ha realizado la entrega del mismo en ese sentido voy a pedir a los efectivos policiales que nos apoyen para presentar a estas tres personas que han estado involucradas en este delito Justamente los tres cuentan con antecedentes penales el primero Miguel Ángel Flores Llanos tiene con antecedentes de robo de la gestión dos mil veintidós en el caso de Lucero Araceli Ramos Díaz cuenta con antecedentes por robo del dos mil veinte por falsedad material ideológica dos mil veintiuno y de igual manera robo y robo grabado en las gestiones dos mil veintidós en el caso de Marcelo Suárez Mariscal de igual manera cuenta con antecedentes por lesiones del dos mil veinte robo correspondientes a la gestión dos mil veintiuno y dos mil veintidós muchas gracias muchas gracias por favor ¿cómo se explica su salida de ellos de la cárcel de Papasola si tienen antecedentes? eso es una pregunta que es importante trasladarlas a los jueces debemos manifestar y reiterar constantemente como lo venimos haciendo que el trabajo de la policía culmina una vez que es puesta a consideración del ministerio público de ahí todo el proceso corresponde tanto al ministerio público y al órgano judicial no olvidemos que los jueces son quienes determinan las medidas que se aplican en este caso o en su defecto la detención para esta persona en ese sentido nuevamente exhortamos a la justicia a que realice su trabajo de manera ya que uno de los factores de la inseguridad es la impunidad ante los delitos que se cometen por parte de estos delincuentes buenos días sí informar de que como lo hemos hecho toda la mañana estamos trabajando intensamente desde el día de ayer ni bien hemos tomado conocimiento de la denuncia por parte de la familia del secuestrado se han realizado trabajos de inteligencia se han ubicado varios domicilios se ha procedido el día de hoy por la madrugada en horas tempranas el allanamiento de uno de ellos se está realizando trabajo investigativo hemos avanzado a varias comunidades pertenecientes al municipio de Iapacaní y ustedes entenderán que de manera responsable no podemos adelantar mayores detalles de todo el proceso investigativo toda vez de que la misión fundamental de la policía es recuperar con vida al que ahora se encuentra privado de libertad en este caso secuestrado por grupos irregulares nos tengo que llamar a la atención el aspecto de que muchas veces estamos difundiendo información premeditada anticipada quiero decir y esto pone en riesgo la vida del que está secuestrado sabemos que es de conocimiento público algunos detalles pero a partir de ahora en adelante en la conclusión de la investigación yo le voy a pedir con todo el respeto de forma más fraterna no adelantar hasta que podamos concluir el trabajo que está realizando en el terreno comandante ¿qué está pasando hoy dice ministro igual ¿qué está pasando el diapacalismo que se han registrado diferentes hechos de secuestro 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 un joven hasta el momento un joven querido desde el Pérez hasta el momento no se ha encontrado tampoco con sus familiares una vez tengamos esclarecido este hecho vamos a dar una conferencia ampliando precisamente los por honores detalles inquietudes que ustedes tengan con referencia a todos los que está sucediendo gracias que tengan buen día DTV HD Red Nacional Noticia de último momento Síguenos en nuestras redes sociales Facebook Red DTV Bolivia Twitter Red DTV Oficial Instagram Red DTV Bolivia TikTok Red DTV Oficial y nuestra línea de WhatsApp 7162 0074 sé parte de la red DTV HD el canal que te escucha el canal que te escucha sur y la verdad la verdad la verdad que te scarf